¡Hola Toreros! ¡Bienvenidos a Torreo Entreno! ¡Hola, Bullfighters! ¡Bienvenido a Bullfighting Workout! Domingo por la mañana, Clarendon Park, Chicago. Estamos entrenando Autoromaquia, el arte de la Autoromaquia. Estamos esperando que nos acompañe a estas clases. ¡Bienvenido a la mañana! ¡Bienvenido a la mañana! Aquí en Chicago, Clarendon Park. Estamos esperando que te enseñe a hablar en español. Y puedes ayudarme con mi inglés. Estamos aquí, aparte de aprender el Torreo, para hablar en español. Y para ver si mi esposa ayuda un poquito con mi nivel de inglés, que me hace falta. Ahora vamos a aprender dos pases. Para ambos pases, es necesario tener una posición específica. en frente de la cara del Torreo. En frente de la cara del Torreo. Para ambos pases, es muy importante. Vuestra posición en frente de la cara del Torreo. La primera pases que vamos a aprender es el Pase de las Flores. La primera pases que vamos a aprender es el Pase de las Flores. Para este pases, estás dando un poco de la cara del Torreo al Torreo. Pero tu brazo del Torreo es un poco de frente. Para este pase, estás dando el medio pecho, pero adelantas un poquito el hombro derecho. Y para ambos pases, estás dando la cara del Torreo con tu mano derecha. ¿Verdad? Ok. Así que, si esto es la cabeza del Torreo, tu brazo tiene que estar más en este caso, en la parte izquierda del Torreo. Tenemos un poco de... ...de que se vea alrededor. Tenemos un perro alrededor y vamos a torear el perro. Para este pase, como he dicho antes en inglés, es muy importante nuestra posición respecto a la cabeza del Torreo. Y si estás en la cabeza del Torreo, tienes que estar más cerca, o sea, más orientados hacia el pitón izquierdo del Torreo. Ok. Pero, el corteo del Torreo para tu cuerpo, en ese caso, es el otro. Así que, siempre estás cogiendo el torreo del Torreo del Torreo, en la posición de la cabeza del Torreo del Torreo. Siempre tienes que estar más cerca, o sea, que estás cogiendo el Torreo del Torreo del Torreo del Torreo del Torreo. Es muy importante la posición, y en este caso, necesitáis provocar o llamar al pitón izquierdo del Torreo. Ok, entonces, te dices un poco de chance, pero el puente está en la posición de la cabeza del Torreo del Torreo del Torreo. Así que, estás cogiendo el torreo del 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 Torreo. Así que, antes, de cruzar laage de tu cuerpo con el Toro es la capacidad de liberación de la cabeza del Torreo del Torreo. Como de golpear la puerta dasla, abriendo el Torreo cómo que tú vas a bajar la puerta de la cabeza del Torreo del Torreo. Y ahora vamos a aprender el pase de Regi Montana, también lo está historiando al toro con la mano derecha, pero en este caso estáis dando al toro el hombro contrario, el hombro contrario. ¿Por qué se llama Regi Montana? Porque se llama Regi Montana, porque se llama el pase de Regi Montana porque es como se les llama a la gente de Monterrey, y hoy Cabazos, que es el turero que pintó el pase de Monterrey, es de esa área de Monterrey. Ok, en este caso, se llama al toro al otro hombro, al hombro izquierdo, pero el hombro más cercano, en el pasado, para tu cuerpo, es el hombro izquierdo. Ok, so, you are giving the bull, but in this case, also, you are profiling the head of the bull. En este caso, estáis dando el hombro izquierdo, dais más el perfil, no dais tanto el pecho, sino que estáis más de perfil. Llamáis al pitón derecho del toro, pero el pitón que va a pasar más cerca es el pitón izquierdo. Ok, so, in this case, you call the bull, this part of the muleta, this part of the muleta is called BAMBA. So, you are provoking the channel of the bull with the BAMBA, and also, let the door open, and let the bull pass. In this case, you open the door, and also, if you open the door, and let the bull pass, with a little bit more of flow, with a little bit more of flow, with a little bit more of rhythm. Let the bull, and let the bull pass. So, you have planned, two passes today, Pases de las Flores, and Regi Montana. I hope you like it, and please, come here on any Monday, any Sunday, sorry, to train with us, and maybe, and speak a little bit Spanish, and English. So, te esperamos aquí en Torreo en Treno, cada domingo, el Torreo en Espanglis, en Inglés Ñol. So, don't forget it, bull fighting workout. Bye, guys. Bye, guys.